Viva Aerobús arrancará dos nuevas rutas de Querétaro a los Estados Unidos. Vamos al detalle de la información. Dos nuevas rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro a los Estados Unidos iniciará Viva Aerobús, las primeras de esta aerolínea con conexión a ese país desde el estado de Querétaro. Así lo dio a conocer Alejandra Ochoa, directora de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Viva Aerobús. Se trata de las rutas Querétaro-Houston y Querétaro-San Antonio. Operarán a partir del 1 de diciembre. Por otra parte, el aeropuerto queretano ya superó en este año en alrededor de un 25% el movimiento de pasajeros que se registró en 2019, informó el director Jorge Gutiérrez. De forma acumulada, en 2023 el aeropuerto ya superó el movimiento de 1.2 millones de pasajeros. Fue inaugurado el Centro Integral Médico Contigo Onsaki, resultado de una propuesta de jóvenes del Gabinete Juvenil 2022 para la creación de una clínica que brindará atención médica especializada en diabetes y que atenderá de forma gratuita a queretanos de cuatro años de edad en adelante para procurar su salud y mejorar su calidad de vida. El acto fue encabezado por el presidente municipal de Querétaro, Luis Lava, acompañado de su esposa Araí Domínguez. Este centro está ubicado en la calle 2 de la Colonia 15 de Mayo, en la delegación Félix Osores Sotomayor, y contó con una inversión de más de 6 millones de pesos. La empresa Yabu, plataforma digital de transporte privado, obtuvo su permiso para circular de forma regularizada en el estado de Querétaro, informó el director de la agencia de movilidad, Gerardo Cuanalo, quien se suma esta compañía a Uber y Aditi. Un muerto y 16 lesionados fue el saldo de un accidente que se registró esta mañana, en el que participaron tres unidades de transporte de personal en choque frontal y por alcance sobre la carretera estatal 500, a la altura de la presa El Pinto, en la delegación Santa Rosa Jauregui, así lo dio a conocer la Agencia de Movilidad y Protección Civil. Esperamos que sea un proceso limpio, un proceso en el que haya una alta participación de todos los universitarios, un proceso en el que todos estemos bien informados y podamos hacer una reflexión sobre las diferentes propuestas que vamos a escuchar y votar en libertad para hacer una mejor universidad, afirmó Marcela Ávila Egleton al presentar su solicitud de registro como aspirante a la rectoría de la UAC. Al cierre de los registros en punto de la una de la tarde fueron cinco los aspirantes a rector. Marcela Ávila, de la Facultad de Ciencias Políticas, Manuel Toledano, de Ingeniería, Martín Vivanco, de la Facultad de Contaduría y Administración, Silvia Amaya Llano, de la Facultad de Química y Guadalupe Saldívar, de la Facultad de Medicina. Un hombre de aproximadamente 60 años de edad se desvaneció y perdió la vida mientras esperaba su autobús. El hecho ocurrió al filo de las 10 de la mañana en los andenes de la Sala B, en la terminal de autobuses de Querétaro. El adulto mayor estaba acompañado por su hija y había acudido a la capital de Querétaro para una revisión médica de rutina. Toda esta mañana permaneció cerrada la circulación en Avenida Corregidora Norte, entre Avenida Paseo Constitución y Calle Morera, de la colonia Álamos, debido a que durante esta madrugada un tractocamión golpeó dos postes de concreto y uno de madera, derribándolos. Por este accidente quedó colgado un transformador de energía eléctrica, así como diversos cables de media tensión, lo que provocó fallas en el suministro de luz en la zona. La Policía Municipal de Corregidora presentó su programa preventivo de seguridad en la Convención de la Asociación Internacional de Analistas Criminales. Durante el evento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibió el reconocimiento a ambasador Eward por su contribución al fortalecimiento del análisis criminal en Latinoamérica. El representante de Querétaro y en particular del municipio fue el policía Omar Hernández Valadez, adscrito a la unidad de análisis de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora. El municipio del Marqués presentó la segunda edición del Pulquerétaro Fest 2023. El evento será el próximo 14 y 15 de octubre en la Unión de Ejidos Graciano Sánchez. Será un evento familiar con un aforo esperado de hasta 5 mil asistentes y una derrama económica de 1.5 millones de pesos. Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Agropecuario de este municipio, Alfonso Loredo Gómez. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Soy Lalo Frías y te invito a que nos sigas de lunes a viernes a través de Magazine TVCRO y Andrés Esteves.mx.